Guess who is back? Gorka, tu animador favorito Ya mando la chapica Así que ya estoy identificado Todos los clientes me pueden decir Gorka, Gorka me dicen los alemanes Pues yo estoy ahí Gorka is here A eso, si os preguntáis porque está ahí, la respuesta es porque si Así que no lo preguntéis Bueno, volviendo al vídeo, bienvenidos a lo que viene a ser un día en la vida de un animador de hotel YEEGEEE 10.55 Nos pegamos el palio Menudo madrubon No 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 y siempre a las 12 y media una clase de aqua gym con toda la gente que quiera participar y esto es un juego que se hace con todo el mundo tanto este como este otro es un juego que a la gente les encanta y ya para terminar hacemos un poco de stretching una clase de estiramientos para luego poder relajarme ya tranquilamente y ya después del aqua gym 12 y media a una y media un poco de descanso de chile en la pisciniga con mi socorrita favorito sin despistarlo con la botella de agua que me dan en el chiringuito muriendo de calor mira cómo está sol míralo siempre brillante pero no tanto como yo y ahora a las dos clavos a comer como un reloj siempre el hace una última revisada a ver si hay críos y ya está a comer estaba en el comedor del tema de comer porque hoy mira 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 pues hoy no se come no he comido tres clásicos de aquí pero es que no nos sirven comer esto es lo peor del hotel con diferencia de mas encima de esta maquina le doy al chocolate con leche me saca hormigas de vez en cuando hay en la raza saco algo que decir pescado no macarrones salsas no carne hemos pedido armario que estaba ahí no sé por qué porque entran a las tres y son a las dos y veinte pero no sé por qué está hay comida hay comida hay comida bueno prefiero empezar a calentarse que no comer y mira lo ha tomado mario la cookie do you want some cookies mayora el caspar es el vacío nos ha salvado nos ha salvado mira mira somos felices pero poco pedimos para ser felices quizás la salida la salida estrella a ver qué nombre habrá y a las tres comenzamos con algún juego tal como puede ser el ping pong que a veces sí que es verdad que me revientan y luego continuamos con algún otro juego como water polo bueno seis y veinte he terminado a las cinco hecha el water polo que hacemos a la mañana hace juegos tipo dados bombón yoga que yo bueno lo he hecho muchos días porque no os gusta que no le gusta la gente lo hace en medio de aquajim siempre pues me encanta la gente descanso y a las tres volvemos a empezar un eco mira el eco mira el eco mira el eco mira el eco hay alguno que me llama eco y a las tres empezamos de nuevo la un juego dar los multi softball y luego juegos de agua que hemos descubierto cuando el polen perfecto 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 y ahora comienzo correcto aquí estamos en la piscinica ¿te go? Todos los días aquí estamos, siempre con el compadre, no hay otra cosa que hacer, si no no estaría contigo que no En realidad, estando en Mallorca sí que se pueden hacer más cosas, así que a partir de las 5 de vez en cuando cojo la bici y me voy a dar una vuelta por la isla, a buscar alguna cala, algún monte, lo que sea, con tal de estar moviéndome Es mi proveedor oficial, soy el proveedor de aquí, yo subo el agua, subo el agua, subo el agua, y en el bufón me trae los heladicos esos, ya os lo enseñaré como trabaja Algo de verdad ahí, con mi carrito Otra cosa negativa, que la ropa la tengo que lavar a mano, por lo que paso 1, meterme en la ducha con ropa, paso 2, echarme jabón por todo lo que quiera lavar, escurro todo bien, y ya por último, solo quedaría estirar la ropa y tenderla Pues vamos a tener ahora, donde quiero grabar, porque en la habitación no se puede, se atasca, pa 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 Aquí, aquí hay que acabar, en baños públicos Yo antes cajaba en recepción, hasta que descubrí esto, pues a mí nadie me dijo que existía eso, así que iba a recepción y con todos los clientes ahí yo Lo que menos me gusta de la animación, tener que ir de largo con el calor que hace aquí, me he quedado indio, pero bueno 7.45 Y Bajamos a cenar, que si no, luego no me da tiempo Que hay bufetillo, me entretengo mucho ajo y ya sabes Chuk Por rico Siempre Cuidado Hay combi Elegantón Sí, ya sabes De lo que no me quejo desde luego es del bufet, que tengo pa elegir y todas las noches caen 5 platos mínimo 5 minutos para la minidisco Ya tenemos todo ready Pa 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 Y mira, ya hay críos, ya hay críos Hoy le toca a mi compañera Algún día lo hago yo, algún día mi compañera, algún día otra compañera, algún día otra compañera, algún día otra compañera y algún día yo Así es, un círculo vicioso hasta que me voy a tocar cajones La swimming pool Y ya está Y yo me tengo que hacer DJ Es decir, ir poniendo las canciones que me pide mi compañera Por ejemplo, el veo veo Y yo le doy al veo veo Y chan No hago mucho la verdad En el de DJ Una, dos, tres, DJ, música ¡Viva! 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 In, out, in, out, shake it all about We do the hokey pokey and we turn around That's what it's all about Oh, hokey pokey Now put your right arm in, your right arm out In, out, in, out, shake it all about We do the hokey pokey and we turn around Oh, yeah Decidme que no soy el único que esta canción la ha cantado de Chiqui Yo no era de Pirrichi por Rocho alguno Pero esta la sabemos todos La sabemos ¡Y un pelo Chiqui! Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, guli, guli No, 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 eso no, no, no Y ni 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 Porque no te digas que por que no te callas Y el chiquichiqui se baila así Uno, el original Dos, el cucharito Tres, el margen y el son Cuatro, el rojo ¡Uuuuh! 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 Ya a veces terminamos con fiesta y vizenca ¡Vamooos! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Aunque algunas veces no tenemos a nadie Y tengo que improvisar ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Nos ha tend oc modified! ¡Inno! ¡No! ¡One scorer! ¡No! ¡Vamoo! ¡eno! Y siempre continú up Y siempre continúve y... pero 2 de la noche y ahora me toca recoger vamos después de terminar con toda la actividad cogemos el cartel de la noche siguiente y lo ponemos en el ascensor quitando previamente el del día de ayer y poniendo el nuevo y esto no sé la de veces que lo tengo que hacer en el día a día ahora no vamos al gym me pasa uno por delante me voy a irándolo todo y me hace no me gusta la formación pero estoy sufriendo en un cabrón a veces no pesas para ponerme ahí fuerte me gusta la musiquita hoy con compañía momento favorito del día he estado he venido corriendo aquí pero merece la pena por esto ese puntito de ahí a vista real se ve así aunque también me he dado algún que otro baño nocturno en la playa y también os digo que esos momentos se disfrutan como el que más hasta que a mi compañero le pico una medusa en el pie pero para mí seguía siendo gracioso lo siento mario y como buen trabajador joven no vamos de fiesta que algún día le han tocado descansar a la noche si no me quedo aquí en la terracita hablando con mis compis mario mario y harina todas las noches de charleta pero hoy toca fiesta no vamos de fiesta chau 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 ¡Suscríbete!